Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la estación espacial. Después de casi mes y medio en órbita, la misión 26 de reabastecimiento de SpaceX está de vuelta en la Tierra con varias toneladas de carga científica. Siguiendo las órdenes de los controladores de vuelo en la Tierra, la nave espacial de carga Dragon se desacopló del puerto CENIT del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional a las 5.05 pm hora del centro, el 9 de enero del 2023. La misión de reabastecimiento se lanzó desde Florida el 26 de noviembre del 2022 para entregar cerca de 1.995 kilos de ciencia y suministros, incluyendo dos nuevos paneles solares AEROSA que fueron instalados por astronautas caminantes espaciales en diciembre. Dos días después, la nave espacial reingresó a la atmósfera terrestre haciendo un amerizaje asistido por un paracaídas horas antes del amanecer frente a la costa de Florida. Con el amerizaje de la nave Dragon, damos la bienvenida a varias investigaciones científicas donde los investigadores pueden continuar su trabajo en la Tierra. Una de estas investigaciones está diseñada para proteger a los astronautas de altas dosis de radiación. Los miembros de la tripulación llevaron un dispositivo especial llamado chaleco AstroRat mientras realizaban las tareas diarias. Los astronautas dieron retroalimentación sobre el ajuste, la sensación y el rango de movimiento del chaleco que permitirá a los desarrolladores de prendas mejorar su diseño, con el objetivo de proporcionar protección personal a la radiación para los astronautas en las misiones Artemis y viajes futuros a Marte. Otra investigación conocida como DINAMOS compara dos modelos de grupos microbianos del suelo, uno a bordo de la estación espacial y otro aquí en la Tierra. Los resultados de esta investigación podrían ayudar a los investigadores a desarrollar redes integrativas para predecir la influencia de la presión de selección impuesta por la estación espacial en las dinámicas y funciones de la comunidad microbiana. También vuelven en la nave Dragon muestras de aceite de oliva extravirgen. Esta investigación analizará las propiedades de las muestras de aceite de oliva que volaron con controles que se mantienen en la Tierra. El aceite de oliva es rico en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios y siempre que mantenga sus propiedades en el espacio puede ser benéfico para la salud de los astronautas en misiones espaciales de larga duración. El mes pasado se detectó una fuga externa en la nave espacial Soyuz MS-22 de Roscosmos acoplada a la Estación Espacial Internacional. El 21 de septiembre, desde el Cosmodromo de Baikonur, la nave Soyuz llevó al espacio a tres miembros de la tripulación, incluyendo al astronauta de la NASA, Frank Rubio. Los ingenieros de Roscosmos determinaron que la nave no es viable para un regreso nominal de la tripulación. Una nave Soyuz sin tripulación reemplazará el vehículo actual. La nave Soyuz MS-23 se lanzará a la Estación Espacial el 20 de febrero del 2023. Para lo último sobre la ciencia que se realiza a bordo del laboratorio en órbita, no olviden seguirnos en Twitter, arroba nasa-es. Este es el espacio a tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la Estación Espacial y otras historias, también síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. adiós. radas no Gracias por ver el video.